Hola, yo este video era para subirlo, ponganle que ayer o antiayer, si, bueno, este video para subirlo, ayer o antiayer, pero resulta que no tenía mi computadora para editar, o sea, los videos, ¿por qué? porque, o sea, tenía mi computadora pero no tenía que cargar, porque yo tan estúpido rompí el cargador, y nada, no tenía como cargar la computadora, bueno, resulta que hoy me fui a comprar el cargador, me compré el cargador, y me compré un micrófono, y digo, tá, o sea, yo conecto el micrófono, me compré un micrófono, y puedo grabarlo más bien, resulta que el micrófono es una mierda, y no se, se escucha lo mismo que, yo estoy hablando ahora acá, y es lo mismo que se escucha el micrófono, así que alta verga, bueno, nada, eso fue básicamente lo que pasó, bueno, el video de hoy voy a estar tomando agua, con hielo, porque hace calor y hay que hidratarse, y nada, vamos a estar contestando a las preguntas de Instagram, que era lo que había hecho en el video anterior, que iba a hacer, ah, voy a dejar comer chicle, ¿por qué? yo me paro a comer chicle y empezó, si, alta vaca, nada, vamos a ver acá entonces, que onda, bueno, pero, miren, estoy con el pelo verde de verón, pronto va a haber otra parte más acasiva, más adelante, bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con... bueno, yo pensaba pasar las preguntas para la computadora, o sea, entrar en Instagram en la computadora y ver las preguntas, pero no me está dejando así que nada, vamos a tener que hacer captura de todo y pasar todo bueno, la primera pregunta ¿Pensaste alguna vez que Martín reaccionaría a un video tuyo? saludos de saltos eh, mira, te voy a ser bien sincero, o sea, un poco sí, un poco no, tipo, tenía posibilidades, o sea, porque fue como que cuando me descubrieron en TikTok, quedaron, tipo, fue como algo muy de golpe y fue algo que se viralizó muy rápido y bueno, me parecía que sí iba a llegar él, y bueno, llegó ¿Cuántos años tenés? tengo 16 años, cumplí el 30 de agosto ¿Tienes novia? video de TikTok ahora en 3, 2, 1 bueno, también los voy a contar, mientras carga esta porón acá, que voy a estar haciéndola juntada con otro TikTok ¡Suscríbete al canal! ¿Te consideras una persona linda? mira, no soy así linda, pero, no, o sea, no sé, me considero una persona normal ronda ni linda ni peo ¿Te gusta alguien? no ¿Crees llegar a los 10k antes de este año? creo que todo es posible, porque ya tenemos 9100 personas nos faltan 900 personas y llegamos, sí, tipo, tenemos un mes y algunos días para llegar supongo yo que llegamos mira más, obviamente que sí ¿Conocés al demente? sí, mira, allí tengo el póster de domesticar de Ori y el demente y acá tengo el cosito del metal gritar no sé, no, pero les voy a dar otra vuelta el coso por recibir miren ah, ¿vieron los cuadros que pinté? rechetos, ¿no? miren cierre falta, falta uno sí, que va a venir mañana, creo ¿cuándo vas a hacer una juntada en Mercedes? no tengo ni idea de hecho, ni siquiera conozco Mercedes pero en cualquier momento, cuando tenga 18 años, faltan dos años, nada más gracias, que te enture, güey ¿tendrías un noviazgo a distancia? eh, no ¿de dónde sos? soy de Rivera, Uruguay ¿por qué sos tan lindo? me podés saludar? Clary Mugni de Vera te mando un beso ¿tienes crush en TikTok? ¿quién es? no, no tengo crush en TikTok de hecho, no tengo crush bueno, sí tengo, pero no, no tengo ¿cuándo vas a venir de nuevo a Montevideo? nos sacamos unas fotos sin domesticar de acá y la perdimos no, no tengo ni idea yo iba a la juntada del sábado 23 de noviembre y nada, tipo, no tenía un lugar fijo para quedarme y yo no me puedo quedar a ningún hotel que hubiese podido moverme a Montevideo y nada, entonces no pude ir pero está capaz que en algún momento me vas a poder ver de tu mamá ya diste tu primer chape ¿por qué sos tan hermoso? ¿preferís tener tus dedos del tamaño de tus piernas o tus piernas del tamaño de tus dedos? no, ay no, sería re turbio what the fuck pero, o sea, si tengo mis dedos suenan así están sucios porque me... bueno, ya saben esto mis dedos suenan así, ¿no? y si mis piernas son de ese tamaño onda, no va a apoyar mi cuerpo así que no podría caminar pero al mismo tiempo si mis dedos fueran del tamaño de mis piernas eran muy largos bueno, preferiría que mis dedos sean del tamaño de mis piernas onda, así podría caminar tranquilamente y todo ¿cuál es el nombre de la persona que te cae mal de YouTube? no me cae mal, nadie mal tipo, no me cae mal nadie de YouTube onda obviamente, hay gente que me... o sea, no es que no me guste su contenido sino que me chupa tres juegos su contenido pero... no, no hay una persona que me caiga mal de YouTube ¿qué se siente ser TikToker? no tener vida arre, no, mentira no, se siente re bien, tipo más cuando sos reconocido porque banda de gente te apoya y bueno, todas las cosas golosina favorita me gustan las gomas finis tal, creo que es eso ¿alguna vez te enamoraste de alguna persona? obvio que sí ¿cuántas veces usas? ¿por qué sos tan lindo? ni idea, preguntarle a mis padres a ver, no, mentira ¿cuántos años tenés? tengo 16 años arre, yo voy a contestar eh... ¿hablas con el demente? sí, cuando el forro me contesta sí, si no, no ¿quién es tu crush de Instagram? no tengo crush no, si pudieras decirle algo al demente ¿qué le dirías? ¿sale colaboración, papá? no, tipo... le diría que es tremendo genio de hecho, tipo, o sea cuando me lo vi en sin domesticar no le puedo decir nada porque era el tiempo de estar nervioso y bueno le diría que es jodido genio acto capo que si no fuera por él yo no estaría bueno, si no fuera por él y por ustedes no estaría donde estoy ahora y que, bueno estoy re orgulloso de él por todo lo que él logró por todo lo que se propuso él logró y nada, eso literal, chicos no tengo crush no tengo bueno, sí tengo pero no les voy a decir quién es porque no es una persona conocida tipo, no es un tiktoker no es ningún famoso y no quiero quemarme porque capaz que ven mis videos y me da cosita pero me siguen ¿tenés un hijo? bueno, seguro me preguntás eso porque viste el video de... tiktoker te dejo el tiktok acá y ahí vamos a baço y acá y acá ¡No, am not lucky! I'm blessed Yes never saw that family Y me me para 2015 ¡aah! Bueno, cómo viste ya está la respuesta de mí ¡mi hijo es mi perro! o sea no sé soy el único ser humano que consigue a su perro como su hijo o no que pasaría si una fan descubre tu dirección y cede en tu casa pero yo que nada onda tipo, yo no me voy a poder mudar de mi casa porque alguien descubra donde yo vivo supongo pero nada Tipo, no sé, a ver, no tengo ni idea, nunca tuve una situación de esa ¿Te casarías con un o una famoso o famosa y con quién? Bueno, mira, tengo una lista Me casaría con Mika Suárez, con Angie Velasco Entre otros famosos que sigo en Instagram Aunque no recuerdo sus nombres, pero sabe lo mismo ¿Comes pan? Obviamente que coma pan ¿Quién no come pan? O sea, siglo XXI ¿Comiste arena? No, WTF Sí, de hecho el chico sí comía arena Y es salada, creo ¿Cómo conociste a Kami? Bueno, a Kami la conocí en TikTok Porque onda, había visto un video de ella para ti Tipo, ella tenía, ¿qué? No sé si tenía mil seguidores Una vez llegó todavía, no recuerdo Y nada, tipo, después le metí a aparecer la juntada Se recopó y bueno, ahí está Eh... ¿Puedo aparecer? Te amo Kata002 Un beso No vas a aparecer porque no voy a poner las cositas Pregunta por pregunta Pero bueno, al menos tu ser apareció ¿Tarías un tatuaje o un piercing para un video? Sí, o sea, me haría por mí mismo no para un video Pero tá, si quieren que grabe, lo hago El problema es que a mí no me dejan hacerme ningún tatuaje Ni ningún piercing a esta edad O sea, tengo 16 años O tengo 18 años, sí, puedo hacer un tatuaje, un piercing Lo que quiera, según mis padres Nada, maría el septum acá Pero no el que es para adentro, sino el que es para afuera Eh, maría un tatuaje Acá maría el símbolo de Yahoo Hunters Están en el almacén, pa' pedirme ¿No te dedico? Dejame entrar allá En el cuarto Bueno, soy tremendo fail 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 Me puse a buscar Más Buscar Me puse a buscar más preguntas en Instagram Y resulta que yo borré la historia la cual Había puesto para hacer preguntas Soy re estúpido Literal, yo me voy a preguntar ¿Cuándo algún video mío? No va a ser tan fail Porque siempre me pasa algo Literal, siempre me tiene que pasar algo Y soy re estúpido, man Bueno, nada, chicos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden de darle me gusta Suscribirse Si no están suscriptos solamente Porque así tipo Me ayudan a re Ah, eh, hueso Más que estamos por llegar a los 10.000 suscriptores Nada, tipo Si quieren compartir mi canal En sus historias En Whatsapp Donde quieran compartirlo Pueden hacerlo Háganlo, por favor Pásenme tipo captura a Instagram Que les voy a estar siguiendo a ustedes Y voy a estar mencionándolos en mi historia Y todo eso Es eso Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau